¿A cuántos nos enseñaron que en la vida merecemos las cosas de acuerdo a cómo nos portamos? Y luego descubrimos que no funciona así. ¿Por qué si soy tan buena persona me tocan parejas que me abandonan? ¿Por qué si doy todo de mí a una persona, no me valora? ¿Por qué si soy tan bueno no me va bien en el dinero y a otros sí? Era tan buena persona y murió tan joven. ¿Por qué la vida es tan injusta? Entender que el mundo es consecuencia de una serie de causas y efectos, y que eres el resultado perfecto de procesos gobernados por leyes universales que funcionan para, todos todo el tiempo, estas leyes guardan una de las claves para dar dirección a nuestros pensamientos, emociones. Decir que algo fue injusto o inmerecido es como decir que algo falló en las leyes del universo o si crees en Dios, es como decir que se equivocó porque tú sabes más que él, saber que la vida sabe más que uno y que siempre está de tu lado, pase lo que pase, desde esa perspectiva, te hace ver las cosas muy distintas. A veces no entendemos, por qué cada persona, recibe las experiencias que vive, pero el ego descansa, cuando entendemos, que es un proceso perfecto de aprendizaje, que nos enseña a tener compasión, aceptación, soltar, y amor hacia uno mismo y hacia el otro. Luego observamos que cuando la lección de compasión y amor se aprende y el ego deja de aferrarse a su versión de lo que debería de ser o no, la experiencia es trascendida y deja de existir la necesidad de tenerla. Por eso lo que resistes tiende a persistir y a esclavizarte, a lo que nos enfocamos se multiplica, porque el cerebro entiende que es eso lo que quieres e interpreta que es lo que deseas para tu vida, y si le das fuerza a eso y más lo pensas más te condenas. Es una trampa del ego, ya que a lo negativo tenemos tendencia a aferrarnos, mientras que las experiencias positivas el cerebro las rechaza, porque está en una guerra entre el ser, tu esencia, tu parte más elevada y el ego el miedo tus caquitas. Como que a lo malo se aferra y lo bueno lo deja pasar, todo dependerá si caminas de la mano de tu ego o de tu ser. Vivimos en un mundo de causas y efectos, donde no hay un protagonista en la película, sino muchos diferentes protagonistas co-creando y lidiando con sus propias batallas internas, aprendiendo de cada interacción tanto las placenteras como las dolorosas. Es un mundo donde cada ser viene a experimentar lo que necesita para aprender a aceptarse más, a perdonar más, a soltar más, a conocerse más, y a amarse más a través de cada experiencia. En esta vida merecemos absolutamente todas las experiencias de amor y abundancia que queremos, pero se consiguen cuando dejamos de esperar lo de los demás, y nos centramos en nuestra propia capacidad para dárnoslo a nosotros mismos. Es como dice un maestro mío, Empoderamiento es decirte a ti mismo las palabras que llevas toda tu vida queriendo escuchar.